El presidente de la república ha emitido un decreto, en la mañana de hoy se ha dado a conocer con relación a la creación de una base aérea en el sur, va a ser específicamente en Barahona. El decreto emitido por el poder ejecutivo se ha dado a conocer, es el 366-23 que emite el poder ejecutivo en ese sentido y el presidente de la república, además de disponer la creación de esa base aérea, también dispone la declaratoria de utilidad pública de varios de los terrenos donde se van a construir. Vayamos de manera más específica a la página número 2, que es ya donde dice decreto, y lo pueden ahí ver junto conmigo, que el presidente de la república dice que dispone la creación de una base aérea en la provincia bajo la Barahona, bajo el nombre de Comando Sur de las Fuerzas Aéreas de la República Dominicana. Entonces, en el artículo 3 está declarando de utilidad pública varios de estos terrenos, podemos seguir, exacto, hay varios terrenos, al menos hay 32 identificados en esa gráfica que ustedes pueden ver en sus pantallas, pueden seguirla subiendo para que la puedan ver completa, que son las zonas que el presidente de la república ha declarado de utilidad pública para ese proyecto. Ustedes bien saben, ya podemos bajar, solamente queríamos que ustedes lo vieran porque es un documento que no lo van a poder leer en las pantallas, porque es bien pequeño, es un PDF, pero sí es la constancia de lo que ha emitido el poder ejecutivo. Ustedes saben que hay, además de que se ha creado y se ha mejorado el tema de los cuerpos militares en la República Dominicana, hay una situación con Haití. No me extraña, muy raro es que nosotros hemos siempre tenido la base aérea en San Isidro, cuando República Dominicana tiene una única frontera, somos una isla y la única frontera está en el sur, y en este sentido, pues ahora se ha dispuesto. En las últimas semanas, la situación en Haití con relación a los niveles de violencia en el vecino país, pues han incrementado. La ONU ha reiterado el llamado para que una fuerza militar no encabezada por la ONU vaya a asumir el control de esa población. La Organización Internacional de las Migraciones habla que unas 200 mil personas se han desplazado de Puerto Príncipe porque las bandas ocupan el 80% de Puerto Príncipe. Ese es el foco donde en la actualidad están las bandas haitianas operando en estos momentos. Hemos visto el anuncio de Kenia y otros países que han dicho que se sumarían a la fuerza para dirigir Haití. Ahí está también las Bahamas y otros países que han aportado. Estados Unidos y Canadá han estado, ustedes saben, en esas discusiones, pero de manera específica ninguno de los dos ha asumido tampoco para llevar a pacificar. De hecho, Estados Unidos ha emitido alertas a sus diplomáticos en esta semana porque se han producido tiroteos próximos a su embajada. Retiraron el personal diplomático no esencial en Haití y ahora también le están haciendo llamado para que no tomen carreteras, que no salgan sin necesidad. Es decir, que la situación de violencia en el vencido país pues continúa aumentándose. Las pandillas, el Jeremy Barbecue, que es el líder de las pandillas o el que se ha denominado líder de las pandillas, ha dicho públicamente que ellos van a enfrentar a cualquier fuerza que vaya a Haití y que no vaya a, digamos, a pacificar o a cumplir. Que si se repite lo que pasó con los cascos azules o las otras fuerzas encabezadas por Naciones Unidas, pues que ellos los van a enfrentar. Aunque ha dicho que están de acuerdo en que vaya una fuerza a asumir el control en esa localidad, pero pidiendo que sea arrestado el primer ministro, Alier Henry y otras personas. Es decir, a nivel internacional se están tomando acciones y creo que lo que ha dispuesto el presidente de la República ahora mismo para la creación de la base en Barahona podría también estar en respuesta a esta inseguridad que se vive en el vecino país y todo lo que implica desplegar los militares a lo largo de la frontera y lo que se han hecho en los últimos años. Así que es la información que de manera inicial tenemos. Esto va a seguir en desarrollo y obviamente para nuestros próximos programas los vamos a compartir con cada uno de ustedes. Por hoy ha sido todo, agradeciéndoles infinitamente la fidelidad y por acompañarnos en este espacio y esperando que nos veamos en la próxima entrega de La Cosa Como Es.